Muy buenas a todos, soy DeathFate y seguimos con la campaña de StarCraft 1, la de los protos, el último episodio En el último video comentario hicimos las dos primeras misiones y vamos a ir al lío rápidamente a por dos misiones más Así que vamos a ver si veis el juego Un momentito que me aseguro de que estéis viendo la cámara que es No sé por qué no se ve el juego A ver Ahora, ahí se ve Perfecto Pues nada, vamos a ello Vamos a por la tercera misión En la última, si mal no recuerdo, creo que destrozamos una base de los Zer junto con Artanis Ojo Vale, parece ser que los cerebrados se reviven cuando los matas El Aldanis está todo enfadado Superfida traición Bueno, este tiene de estrategia de guerra un poquito Tenemos a nuestra fuerza de ataque principal a la provincia de Estión Que ha caído bajo el dominio de los Zer Hay que ir al lío Bueno, nos dan bastantes minerales Nos dan los Phoenix que no sirven para nada Pero bueno, pueden explorar Vamos a explorar un poquito con ellos Vamos a poner esto en 4 Y bueno, vamos a hacer la típica estrategia de demasiar unidades y luego atacaremos Vamos a mirar un poquito con el Phoenix Que es lo que puede venir Vale, voy a necesitar un pilón Que me voy a quedar sin pilón Vale Y seguimos explorando Esto es importante un poco ver cómo es el mapa Para que no te encuentres sorpresas desagradables Vamos a decirlo Y bueno, vamos a ir sin mucha dirección Vamos a hacer probes Como siempre Exploramos un poquito con los Phoenix A ver qué es lo que... Bueno, no se llaman Phoenix Se llaman exploradores, scouts, perdón Los Phoenix creo que son los de Starca 2 Vale, aquí tengo otra base Y voy a ir a por ella O sea, lo tengo claro No puedo dar esta segunda base Pero todavía no puedo Por desgracia Vamos a ver si me dejan hacer citadel o algo Ya tengo estructuras avanzadas Si puedo hacer la citadel Así que a lo mejor con suerte me dejan hacer el... La pata de los fanáticos Que es importante Vale, yo creo que ya con tantísimo trabajador me va a llegar Para hacer el exor rápido Vamos a matar esta cosa La pantera está que está en medio Vale, perfecto Ahí está Y vamos a hacer la citadel Este está parado Este no sé por qué también está parado Vale, yo creo que ahí ya están bien Vamos a volver a coger gas Y nada, pues vamos a empezar a hacer el rango de los dragoons Y ya sabéis Aparte del rango de los dragoons Hay que hacer el... La pata de los fanáticos Y luego hacer suficientes unidades y atacar Es fácil, no tiene mucha amiga Si tenéis paciencia Vais a conseguir ganar la misión muy muy fácil Casi en el primer ataque No me va a molestar a coger ese segundo gas Por ahora al menos Porque voy a hacer la mayoría de fanáticos Vale, llegan unos cuantos treaslins Pero vamos, tengo ya más uno Vale, pata de fanáticos en cuanto pueda Vale, falta ahí un tío negas Vamos a hacer una cuarta gate Con dos bases te puedes perder Y tiene el lujo de hacer más gates Y una más Mi vida por ahí Vale, yo creo que con esto ya tenemos suficientes trabajadores En todos los lados Vamos a empezar a hacer algún dragón A ver que se nos está empezando a subir el mineral El gas Perfecto Si os dais cuenta ya Ellos vienen con alguna unidad Pero tengo un montón de fanáticos Y probablemente vaya a caer todo sin demasiadas complicaciones Y bueno, yo creo que ya tenemos suficiente Tenemos 100 de pola Uno Y control dos Y vamos a atacar Vamos a atacar ahí Y mientras vamos a hacer más unidades A ver si puedo hacerlas en alguno que no tenga No, está todo construyendo Perfecto Vamos a seguir haciendo pilones Tienen doble pata los Zedlin Pero bueno, yo tengo bastantes subgrades Y bueno, ya sabéis que el primer ataque es el más complicado Porque hasta que no Hasta que no acabas con todo Vienen los refuerzos de todos los sitios Pero una vez que ya tienes suficiente O sea, atacas al principio Luego lo demás la máquina pierde fuelle Vamos a intentar poner a dragones menos peleadas adelante Eso es Y ahora todo esto también ataque Al attacker Y estoy intentando rehacer fanáticos en vez de dragones Porque es lo que básicamente está muriendo Y lo que necesito que tanquee Y yo creo que me da incluso para hacer otra barraca más Va a estar aquí Aquí ya está todo bien de minerales Vamos a ir a por los pinchos En cuanto caigan todos los pinchos se va a acabar Porque lo difícil es matar las espinas Como veis Y ahora es que ya están todas las espinas ¡Eh! Ojo que hay mutas en mi base Vamos a mandar a los scouts Y vamos a irnos con esto Esto es una cosa que puede pasar Que de repente tenga un muta aleatorio Y te intente matar Y si os dais cuenta A pesar de que los stornos son demasiado buenos contra mutas Algo hacen Así que ¿Por qué no? Y nada Vamos a hacer dragones Ya que tienen mutas Vamos a volver a A mandar para acá A todos los trabajadores Y ya está En principio con todo esto Ya debería estar terminado Debería estar vendido todo el pescado En cuanto quayas a por además Vamos a mandar algún trabajador más yo creo Me queda sin gas Ahí Esto que tiene que ir para allá Vale pues nos hemos cargado No sé si hay algo más 3, 2, 1, 3 Si parece que hay más bases Así que vamos a ir Vale y en cuanto pueda Voy a intentar construir aquí una base Más a ver si pasamos con todo Y como veis es fácil Una vez que tienes suficiente gates Es básicamente atacar Y poco más En cuanto se vaya a estar Intentaré hacer ahí el Y tiene alguna sunken Pero bueno Tengo buenas seguridades A ver si conseguimos Que no me va a tener Vamos a tirar esa Y aunque se me suena un poco El mineral no pasa nada Ya os digo Que estoy intentando Crestase Pero este se clava No sé por qué Está tardando como muchísimo En Vale ahora sí que debería estar Yo creo que este ya es el último Una fuerza enorme a 0 Ataca a Antioch Bueno básicamente lo que pasa Es que mientras yo atacaba A los 3 por un lado Han atacado donde estaban Los protos O sea que básicamente Era como un soñuelo Pretorfenix Templo protos Policia de Antioch Voy a ver si consigo Bajar un poquito El volumen del juego A ver Ahí está el fanático Se ve a ser fénix Está como en una especie De ruinas griegas Y ahí cae un poquito De babilla O sea que algo ahí Lo ha habido Ojo Se le han caído Las cuchillas Pues vaya Se te acaban las cuchillas Siónicas Tío Ya es tú Cuando nos ha cortado Estés La comuna principal Cercana a Policia de Estío Ha sido destruida Pero las fuerzas Protos han pagado Un alto precio Por ello El pretorfenix Héroe y representante De la casta templaria Murió durante el asalto El conclave Convenció de que Estrategia ha dado fruto De la lucha Contra los tares Haga baja la guardia Y ahora se recrea En asuntos personales El judicator Aldaris Que este es el fanático Este que vemos Que está como una cabra Ha sido asignado A la misión De capturar al fugitivo Tassadar Y llevarlo a devuelta Yur Donde se le someterá A juicio Bajo el cargo De traición En estos instantes Contado tan solo Con una pequeña flota Para protegerse Aldaris El ejecutor Se dirigen Al llamado planeta De ceniza Char Con la esperanza De dar Con su esquiva Presa Básicamente Están persiguiendo Encima A Tassadar Mientras que El problema De los cer Se les está Yendo las manos La persecución De Tassadar Ejecutor Sé que muestras Resigencia A salir de Ayur En esta oscura hora Y que sigues Afectado Por la muerte De tu amigo Fénix Vale Y no hay mayor gloria Que esa Nosotros Los judicadores Somos los encargados De supervisar La seguridad Y el futuro De nuestro pueblo No son los Cerd Sino el guerrero Tassadar Quien representa La mayor amenaza Para nosotros Ahora En fin Si consigue Extender La oscura Influencia De los templarios Tétricos Por Ayur Estaremos perdidos Debemos encontrar Aunque se quiere encargar A Tassadar Si aún hay Cerds en el planeta Seguro que ya se De nuestra llegada Vale pues tengo que encontrar A Tassadar básicamente Y llevarlo hasta la baliza Y tengo un alto templario De protos Vale Vale ya se por aquí Vale Hemos acabado rápidamente Con esos Cerds Creo que esa Storm Ha sido buena No se muy bien Por donde es Ahí creo que no merece la pena Tirar Más tormentas Y por aquí Si puedo ir por aquí Si creo que si que puedo ir por aquí Si Tiene buena pinta Si Por aquí tiene buena pinta No vale tirar tormenta Ahí Creo que no merece la pena Vale Ahí está Ahí le hemos encontrado Uy hostia Reynor Y llevarte a Jure Para ser juzgado Y tu viaja Ahí está No te mosques tío A mi me pasó lo mismo una vez ¿Quién es ese humano Tassadar? Pues soy Jim Reynor Colega No voy a permitir Que nadie me incune Ni siquiera un protos Fascinante Tassadar Tu elección de compañeros Es verdaderamente exótica Ejecutor Prepárate para poner Asadar Bajo custodia Espera No sé que te habrán contado Sobre mí Pero lo que hice Lo hice por Ayur Ayúdame a encontrar A Ceratul Y a sustentar Tengo que ayudar A encontrar a Ceratul Y a sustentar Pueden derrotar A los cerebrados De la supermente Una vez que hayamos ganado No me opondré A un juicio Ante el conclave Vale ¿Acaso crees Que nos aliaríamos Con los tétricos? Al igual que tú Tu locura No conoce límites Tu locura No conoce límites Tassadar Daris Muestrares el respeto Que merecen Ejecutor Daré respuesta A muchas de tus dudas Si me ayudas A encontrar a Ceratul Bueno Básicamente Entonces creo que Tengo que llevar A Rey Noriatasa Hasta Bariza Pero Básicamente Está lleno de Cerlings Así que tengo que Intentar volver Pero si te dais cuenta Han salido un montón De unitropas Así que Con lo que tengo No se puede Hay que Crear alguna tropilla Y bueno Vamos a hacer Como siempre El más uno Vamos a hacer Suficientes unidades Y Iremos al ataque Vale Perfecto Pata De fanáticos Vamos a hacer El archivo templario Es que para eso Nos lo dejan hacer Ya tengo el más uno Vale Pues ahora Dragoons Fanáticos Nos han tirado Además un moco De esos verdes Voy a mandar Un fanático Para allá En cuanto tenga Pata Para ver Lo que hay por el camino Sabes En plan de A modo de exploración Vamos a mandar Que corra para acá Y a ver Que se encuentra Por el camino Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpim Buah Y bastantes Bastantes Sidras Vale Me voy a meter Algo Una Storm Yo creo Que aún así Ya tengo suficiente Así que Vamos a ir A lío ¿Cuántas storm tengo? Tengo solo 2 No, tengo 3 templarios, así que yo creo que sí Control 1, control 2 Control 3 Vamos ahí al lío, 2, 3 Y 4 Y mientras en base vamos a hacer algún dragón Por si lo típico viene el muta aleatorio Que nos intenta matar Vale, pues Otro piro me falta Mira, lo peor es que tengo ahí como Un embudo Y está complicado el pasar Vamos a ver si sobre todo que no nos peten Ninguna de las unidades importantes ¿Dónde está Rhinos? Vale Vale, pues seguimos haciendo dragones en base Pin, 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 pin Un poquito para todo Vale, ya está todo para allá Ahí vienen más Zedlings Estaba claro que va a venir alguna trompilla Así que por eso no he dejado algo en base Para que no me vienes a molestar Vale, una vez que ya han venido a atacar No van a venir otra vez Porque nunca mandan dos ataques a la vez Justo ahora que digo eso Mandan otro ataque Normalmente no suelen atacar a la vez Vale Y nada, vamos de vuelta Buena Storm Vale, ya vamos a intentar volver por aquí Dios, no paran de tirarme Mocos de esos Vale, pues Eso es que no puedo No me puedo mover O sea, están totalmente bloqueadas mis unidades Vale, aquí Cuidado Cuidado con Rhinos Vale Otra tormenta Las Storms son súper importantes Si os tenéis cuenta Otra Z Son lo que me está Dando la victoria Básicamente Vamos a mandar a Rhinos Para atrás Vale, pues ya hemos llegado Ya está Tazadar aquí Vamos a ver si consigo que llegue también Rhinos Ahí están los dos Vale, perfecto Vale, perfecto Pues ya tengo la Tazadar Y hemos hecho la misión bastante rapidete Y bueno, estas han sido las dos misiones de hoy No vamos a seguir Vamos a hacer las siguientes ya en el siguiente video comentario Y bueno Espero que os haya molado La verdad es que está molando la verdad es que está molando la campaña La verdad es que está molando la campaña porque no sabemos si Tazadar es bueno o si es malo Pero sabemos que oculta algo Y además está Ceratul por ahí que es un tétrico y dicen que es como un traidor y demás Pero parece ser que os puede ayudar Y si en el DOI sabéis un poquito la historia sabéis que esos personajes aparecen Algunos son más que otros Y nada Hasta aquí el video comentario Espero que os haya gustado Dejar los comentarios abajo de que os ha parecido Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego